Música Que yo, su servidor Michel Chahín, como candidato del Partido Verde, sigo en pie de lucha, sigo impulsando esta agenda ciudadana, que aunque salga el vocero de Morena a decir que me voy a ir, no es cierto. Y que si alguien se tiene que ir por mentiroso y por ser un mal candidato, es Luis Miguel Barbosa. Siempre lo he dicho, hay cuatro condiciones que tenemos que buscar en quien queramos que sea el gobernador o gobernadora de Puebla. Formación académica, y ahí, mientras Luis Miguel Barbosa no ha podido enseñarnos su cédula profesional por haber estudiado en la UNAM, yo soy egresado y con mención honorífica de la Facultad de Economía de la UNAM. Dos, experiencia en gobierno. Y mientras Luis Miguel Barbosa únicamente ha sido una rémora legislativa que ha llegado por la vía plurinominal y burócrata en el PRD, partido al que traicionó, yo sí he trabajado con buenos resultados en gobierno federal, estatal y municipal. El tercer punto tiene que ser la honradez. Y yo reto a cualquier persona a que revise cómo ha ido creciendo mi patrimonio a lo largo de los años, porque todas mis declaraciones patrimoniales son públicas y mi 3 de 3 está ahí y es totalmente transparente y abierto el escrutinio de quien sea y bajo la óptica que sea. En tanto, Luis Miguel Barbosa no ha podido aclarar las inconsistencias millonarias del enriquecimiento que ha hecho y que quedó evidenciado en su propio 3 de 3, que él solito hizo. Y la cuarta, hay que tener el empuje y la capacidad física para ser gobernador los 365 días del año, 24 horas al día, por los próximos 6 años. Y yo no he dejado de hacer campaña. Luis Miguel Barbosa ha desaparecido de la suya y no nos ha explicado por qué. Y además, yo sí le sumo ideas y propuestas a Puebla, yo sí le sumo votos al Partido Verde y Luis Miguel Barbosa le resta votos a Morena. Y estoy encabezando este movimiento ciudadano para ser gobernador del Estado. Y lo que quiero es decirle a todos los ciudadanos que ya están hartos de los políticos de siempre, que tenemos que cambiar las cosas, que merecemos más y que merecemos mejor, pero que las cosas no van a cambiar solitas. Tenemos que ser nosotros los actores de cambio y eso lo podemos hacer votando diferente este 1 de julio. Dejando atrás y diciéndole adiós a los políticos de siempre, diciéndole adiós a los partidos políticos de siempre, diciéndole adiós a esa gente que nada más nos ha engañado. Vamos a votar ciudadano y vamos a votar verde. Este 1 de julio podemos cambiar la historia a Puebla, podemos cambiar con rumbo y podemos cambiar verde.